3.55 minutos, seguimos. Doña Contrero está abordando un tema que lo trató ahora en la pausa. Mira, la cuestión hay dos temas. La cuestión esta de la maestra. Sí, es fundamental. Que se disparó un tiro, se suicidó. La ADP está convocando hoy ya una programación de lucha. Una maestra con un suicidio en Santiago, estaba bajo licencia, tenía tres meses sin cobrar, habían hecho las diligencias, los cotejos, parece que a la autoridad de educación le daba que no reunía las condiciones, ADP insistía. Escuché hoy testimonios de ADPistas y de familiares diciendo que ella estaba en esa licencia, no le quisieron reconocer y no tenía el dinero para comprar medicamentos para atender su enfermedad. Cayó en depresión y... Cuidado si la depresión la tenía desde antes, porque todo esto es muy... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la licencia? De la licencia. Había estado enferma. Exacto. Es posible que sea la depresión. Lo que fuere. Porque estamos diciendo eso porque la ADP, la ADP y su presidente, están acusando al ministro de ser el responsable de la muerte de esta maestra. Porque van a coger ahora este suicidio lamentable de la maestra. Aquí se han suicidado muchísimo, se han hundiado de puente, de esto, de lo otro. Tenemos una tasa de suicidio en los últimos tiempos bastante alta, dicho sea de paso, para decírselo a la ADP, dicho sea de paso, y de feminicidios ni se diga. Y la maestra se dio un tiro. Y la ADP, dice el periódico, me gusta citarlo así, el Caribe, le echa la culpa al ministro Navarro del suicidio de esta señora. Lo cual me parece un abuso de parte de la ADP. Y calendarizaron protestas. Que hagan todo lo que le dé la gana. Porque ellos iban a buscar cualquier motivo para seguir en lo que ellos quieren seguir. Pero eso es un abuso de responsabilizar al ministro del suicidio de una persona. Porque me parece que deberían ser más, ¿cómo decirte? Más prudentes, prudentes, porque esto no es un relajo de querer instrumentalizar el suicidio de una persona, la muerte de una persona, para sus demandas sindicales. Porque son demandas sindicales. Hay 1.800 abusadores, ustedes son los abusadores, ustedes. Que no hay definición, entonces, es muy alegre, es muy alegre la acusación. Sí, muy, muy, muy... El ministro no va a tener un asunto personal, ni va a querer que una persona que viva de su salario no lo tenga. Ahora, hay una responsabilidad de que tenga ingreso el que trabaja. Eso es. Están en ese proceso de revisión. Exacto. Eso es. O sea, si hay que revisar la nómina, se revisa la nómina. Si no hay que revisar la nómina, no se revisa la nómina. Lo que haya que hacer para que el presidente de la ADP, ya tú sabes en manos de quién está la iglesia aquí en este país. En manos de quién. Por un lado te dice el PRM y Participación Ciudadana, que ellos están de acuerdo con que saquen a Danilo y lo penalicen, que lo lleven a juicio. Óyeme eso. Por otro lado, la ADP hace unas declaraciones como esas, tan imprudentes. Culpan al ministro del suicidio de esa persona. Por otro lado, lo único que saben plantear es lo que le mandan a decir los yanquis, la marcha verde, y que esto, y que lo otro, todo lo que le mandan a decir los yanquis. Oye, así no se puede seguir. Así no se puede seguir un país. Esta oposición. Así no. Yo decía hoy, así no. Yo decía hoy, que yo te digo, lamento muchísimo la muerte de esa persona. Lamento su suicidio, porque uno no está diciendo, uno no lo conoce, pero siempre que hay un suicidio, hay de por medio una depresión que ya viene gestándose, que ya viene gestándose anterior. Ten cuidado a este muchacho del ADP, ten cuidado, porque es que tú te crees que tú te estás haciendo el gracioso con los maestros, haciendo esa clase de acusaciones. La ADP, culpa al Ministerio de Educación por suicidio de profesores en Santiago. Yo fuera Navarro y lo demando. Yo fuera Navarro y lo demando. Es que es una argumentación muy pobre, muy débil. Tú oyes. Yo creo que el profesor Hidalgo... Hidalgo dijo este miércoles que el suicidio de una profesora es consecuencia. Tú no eres más que un buen abusador, Hidalgo. A Hidalgo no le lucen eso. Solo que tú eres. Un buen abusador de decir eso. Porque Hidalgo ha tenido muchos éxitos al frente de su presidencia en la ADP. Entonces debilitarse ya casi concluyó en ese proceso. Él ha tenido éxitos como político. No y como gremialista. Él no es exitoso como político. No y como gremialista porque ha logrado reivindicaciones importantes para su sector. Para su sector, para todo lo que le dé la gana. El mismo hecho que supuestamente acusan a Navarro hoy es un hecho que él sentó al ministro en una mesa en comisiones a revisar caso por caso de la exclusión de la nómina. Todo se ha hecho. Y le han reivindicado más del 70%. Y el ministerio tiene el derecho de revisar la nómina. Eso se llama ganancia. Tiene el derecho. Porque ahora esos maestros salen legitimados ante la sociedad dominicana. Entonces tú llevas un proceso de ganancia. Y con una porquería como esa que tú acabas de decir. Y que tu gremio acaba de decir. Y que tú le serviste de vocero a tu gremio para eso. Tú te estás descalificando. Y todas las conquistas logradas hasta el momento le echaste a la basura. Pues cómo tú le vas a adjudicar la muerte de un ser humano, un ministro, que te ha dado muestra más que fehaciente de que quiere que haya armonía, que las cosas marchen bien, pero sobre todo pulcritud en el manejo de los recursos públicos. No, pero es que si es la pulcritud para el otro, entonces está bien. Si es la del gobierno y la de... Si es la pulcritud de ellos, no, está mal. No, pues no. Pues no. No, así no. Pues no. Así no. Yo fuera a Navarro y con esa acusación lo demando. Yo no me siento en una mesa de diálogo con gente que piensa de esa manera. En el siglo XXI. O en abusador. Hay otro tema. El abusador eres tú, Hidalgo. Tú y todo lo tuyo que están ahí. Además de la realidad de eso, se han caracterizado protestas, pero en días laborables. O sea, vuelven los alumnos a ser las víctimas de una serie de reclamos para encaminados. Porque ir el viernes a protestar frente al ministerio, porque faltan 1.800 profesores, que el ADP dice que sí, afectan a los estudiantes. Los estudiantes no tienen nada que ver con esto. Pero a ellos no les importa. Pongan a serle al frente a Navarro. A ellos instrumentalizan. Y a la casa de Daniel Medina, digo yo. Cristian, Cristian, aquí el colegio médico no instrumentaliza a los pobres que están en los hospitales y le meten la huelga a los pobres. Porque a esa partida, ninguno de ellos en su consulta privada se pone en huelga. Ni cuando le pagan en la clínica. Ninguno de ellos hace una huelga en una clínica. A los hospitales públicos, donde están ellos tienen de rehenes obligados a los pobres de este país. Punto. La universidad autónoma, todos los líos. ¿Por qué? Porque tienen de rehenes los estudiantes pobres que no pueden pagar una universidad privada. Por eso es que yo no creo en nada de esa vaina. No creo en ninguno. Y tú estás instrumentalizando. La muerte es un abuso tuyo hasta con la familia de esa maestra. Es un abuso tuyo. Pero el asunto fue más grave, la forma. Porque en una asamblea, el hijo, nosotros decimos con toda responsabilidad. Sí. Este es García, de la Asociación de Profesores, Víctor García, Secretario General. Este es el secretario general. Este fue más grave. Decimos con toda responsabilidad que a esta maestra la mató el ministro Andrés. Oye, la mató el ministro. Oye eso. Y entonces, ¿qué hora es que van a hacer una comisión? Que hagan, exacto. Para que investigue, un informe, pero primero que se haga la investigación. No, no, es que no tienen. Ellos no tienen miramiento. Ellos lo que son es políticos de micromítines, de esa vaina. Este país no se ha superado en nada de eso, ¿eh? Yo te lo digo. Y todos los días peor. La calidad del político dominicano es cada vez más penosa. Te lo digo de verdad. Y digo también, y la calidad de nosotros los comentaristas, también métanlo en el paquete. Porque esto da vergüenza también. Escríbalo. Esto no tiene madre. Aquí dijo uno que Danilo era el que había hecho la categoría 5. Dijo un comentarista de la televisión. Ajá. Muy exitoso. ¿Un qué, un qué, un qué? Un comentarista nos dijo que Danilo era el que había... ¿Y se le puede dar el renglón de comentarista? Que dice una barbaridad como esa. Sí. Pero él... O un hablador en la televisión. Bueno, esa es la... Que la muchacha esta la mató Navarro. Está bien. Sigan instrumentalizando. Todo eso, todo eso, todo eso. Ustedes se revuelcan en sus propias heces. Ustedes se revuelcan en sus propias heces. Porque lo que están haciendo, lo que se está haciendo, chequeando la nómina, revisando, haciendo... No da motivo para decir tantas barbaridades. Y todo el derecho tiene el Estado de averiguar esa situación. A quién le está pagando. Todo el derecho. Bueno. Averiguen ustedes en su caso. Ustedes le pagan a cualquiera que esté trabajando. Ustedes le pagan a cualquiera, con los cuartos de ustedes. Al que no esté trabajando y que se lo metan en la nómina, de su propia casa. Ustedes le pagan. O ustedes le averiguarían. No me vengan con esa vaina. De otro lado, la policía aclara... Sí. Que el general Rómer López no estaba en la casa cuando... Oye, Meso. ...robaron, homorazaron a su esposa e hijos. Pero sigue siendo muy grave el hecho. Desde el principio yo entendí que sí, que no estaba ahí. Sigue siendo muy grave. Pero la policía... Pasaron 24 horas. No estaba ahí. Pasaron 24 horas. Y hoy se informó. La policía entonces informó. Dice, no estaba ahí. Y da algunos detalles de la... Pero el general tiene una seguridad. Pero ¿y la seguridad del general? El general tiene otro hombre. Dime, ¿a dónde diablo nos vamos nosotros? Si eso es un general que le pasa eso. ¿A dónde carajo nos vamos a meter nosotros? Los infelices mortales. Director de la zona sur. Sí. Porque no estamos hablando de un general retirado. No, no, un general joven, activo. Estamos hablando de un general joven, activo, que ha tenido muchos más... Hombre de mi edad. ...mandos. Sí, sí, sí. Ha tenido mandos. O sea, policía, policía. Policía, policía. Un general joven... Con carrera. ...que ha tenido mando y político. ¿Y político? ¿Él es político? No, no, yo ha tenido... Lo digo yo. Y político. ¿Qué quiere decir político? ¿De quién? ¿Qué es político? ¿Pero de quién? No, él no, él no. Y político. Uno de los generales políticos que hay en la policía. ¿Cómo que no, Pedro? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no? Ha tenido con todos los generales apoyo. ¿Te voy a poner ejemplo de lo que ha hecho Romer? ¿Tú quieres que te dé un historial de lo que ha hecho Romer? Sí, adelante. Adelante, ingeniero. Hazlo. ¿Quién agarró y marca? Yo no soy responsable de lo que ese señor diga. No, 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 responsable soy yo. No, no, responsable soy yo. No, no, yo lo estoy diciendo. ¿Quién agarró en Santiago, en el ciruelito, y maltrató a un grupo de mujeres porque estaban marchando y eran de la oposición? No sé. ¿Quién fue? ¿Quién agarró a un político y lo puso de rodillas y lo dejó el día de las elecciones el 16 de agosto y el 12 de agosto? ¿Qué hizo ese político? Dime qué hizo. ¿Pero a cuál político? ¿Quién fue? Dame el nombre del político. ¿Y tú sabes por qué él lo hace y por quién está apoyado y de quién es pozo? Tú sabes toda esa manera. Es una pena. Dame el nombre del político. Y la mujer. La cara y fuera a Mauri. Mejor. La mujer está lima. ¡Gracias!